En septiembre de 2015, un grupo de ingenieros emprendedores asumieron el reto de reinventar la industria cervecera. Partían de la ilusión de dar una nueva dimensión a un producto legendario. En este caso, fue preguntar a los expertos para sustentar sobre una base sólida nuestro propio concepto de industria cervecera. Sobre el estudio de viabilidad, fuimos dando forma a nuestra cerveza. Partiendo de la tradición, conseguimos dar respuesta a las necesidades de los consumidores del siglo XXI, elaborando una cerveza artesanal, tec y sostenible. Contamos con el mejor equipo para afrontar este reto. La clave del éxito reside en la fusión de nuestros diferentes perfiles. A través de un fuerte canal de comunicación y mediante reuniones periódicas los viernes por la tarde catando el producto, conseguimos dar a este la calidad óptima para nuestros consumidores. Hemos desarrollado un gran proyecto. En el que, partiendo de un lienzo en blanco, hemos ido dibujando un nuevo concepto de planta cervecera, abriendo las puertas al cliente y devolviéndole la pasión a una industria que nos representa y que a partir de ahora tiene el sello de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. No hay ingenia sin cerveza. 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 Gracias.